Mira si tengo mala suerte, salgo de Cuba, vengo para acá. Ahora aquí están hasta, hasta vas a la tienda a comprar carluchos y ya no te dan todo lo que tú quieras. No. ¿Tú has visto eso? Eso es socialismo. Yo estoy haciendo una escenografía para un programa nuevo que va a empezar y tengo que ir todos los días a comprar una cantidad de tablas. No, porque no te venden más. No te venden más. No te venden más y vas ahí. Ayer fui a comprar carré, planificar también. Compró carré. Eso nunca se había visto en este país. Ya. Nada más te están dando una vaca por persona al mes. Eso no puede ser. No puede ser. Yo quiero comprar, yo estoy libre, yo quiero comprar todo lo que me dé la gana, aunque lo vote. Ya. Ay no. Mira ahora en Cuba apareció. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué? La gente. A mí me gusta traerlo porque él se da dos tragos y lo cuenta todo. Una mina de oro. ¿En Cuba? En la isla de la juventud, en la isla de Pino. Sí. ¿Cómo fui yo a ese lugar a comer toronje? Y el oro estaba ahí abajo. Yo te digo, yo soy un fracasado. Yo nací fracasado, chico. Pero dijeron que le van a repartir el oro a cada cubano. Pero no sé dónde van a meter el pedacito mío porque sí que dármelo. Pedacito que me tocó a mí. Dicen que van a repartirlo entre todos. Pero eso se sabía hace tiempo que había una mina ahí. ¿Sí? A los reggaetoneros, a los reggaetoneros, a toda esa gente. ¿Qué tiene que ver que exista oro en la isla de la juventud? Mijo, ¿quiénes son los que más oro consumen? ¿Los reggaetoneros? Los reggaetoneros. Ah, ¿por eso? Por eso lo sacaron de allá todos. Para las cadenas y todo. Por eso oro se lo cogen ellos mismos. Yo estoy pensando nada más, porque eso nos afecta a nosotros. Sí. Ese problema es la mina en Cuba, te afecta a ti. ¿A mí por qué? Carlucho, ¿cuál es el mejor cliente que tú tienes aquí? Bueno, tengo muchos clientes buenos. Pero uno bueno, 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 bueno. William Joyería. Bueno, a ver, tengo... William Joyería. Sí, sí, William. Cuando esa mina empiece a explotarse en Cuba, ¿qué coño se va a hacer William Joyería? ¿Eh? Y ya te va a tener que dejar de ser cliente. Porque el oro mandará la patada en Cuba. ¿A quién le va a vender, William, una cadenita de oro? Le digo, no, no, para compártela a ti, voy y busco un lingote allá. ¿Me entiendes? Ya que va a ser una pregunta. No, no, tienes que pensar y analizar. Tenemos que ponernos, reunirnos. ¿Lo del oro ya está confirmado que hay oro? Sí, chicos, sí, debe haber, debe haber. ¿Debe haber o está confirmado? Bueno, se dice que hay oro. Se dice, eso puede ser. Se decía también que había petróleo. Sí, sí, había petróleo y siguen los apagones. Yo no sé, hay un problema ahí, hay un problema de confusión, hay un problema ahí que yo no entiendo. Bueno, yo, es más, yo no quiero ni entenderlo. Ah, ¿no quiere entenderlo? No, no, yo no quiero entender eso. ¿Para qué voy a entenderlo? ¿Para qué yo voy a entender eso? No, porque digo, cuando usted regrese ahora, para que lleve una idea clara. ¿Para regresar a dónde? Usted no tiene pensado un regreso. No, no, yo, Carlucho, yo vine para aquí porque yo tengo otras ideas en la cabeza. ¿Otras ideas como cuál? Yo estoy en la criptomoneda. Yo tengo que ser, yo, subió, subió, me tienen loco, yo no duermo, Carlucho. Si allá en rincón, si en rincón de perros se enteraran la cantidad de dinero que usted tiene. No, y lo más lindo que yo estoy, cada vez que veo que sube, pido prestado. Y apenas pido prestado, baja. A mí me van a matar, Carlucho, en este país. Pido prestado y baja. Y me gano 200, ya lo bajé. No, no, del carajo. Pero tenemos que poner, tenemos que meterle mano a este país. No podemos permitir regresar a los tiempos pasados. ¿Cuáles tiempos pasados? Los tiempos pasados, que ya pasados. ¿A Nicolás el Peladero? No podemos regresar. Y además aquí no hay ni loma, aquí no hay de nada. ¿Y Codice las lomas? ¿Pero usted está pensando en alzarse? No, pero si hay que alzarse de momento contra el gobierno, ¿dónde coño no se mete? No, quítalo ya, llévatelo ya, que está hablando mierda, bacán. ¿Cómo que alzarse aquí, bacán? ¿Cómo que alzarse, bacán? ¿Qué tal?